Una alergia en la piel de un perro puede hacer que éste se rasque y se lama. A veces hay pérdida de pelo y lugares precarios localizados donde la inflamación es visible. Las alergias se producen porque el sistema inmunológico del perro es hipersensible a una sustancia, algo en el ambiente o en los alimentos que ingiere, polen, hierba, detergentes. Las esporas y las proteínas que se encuentran en los alimentos son posibles alérgenos. Pero antes de continuar, suscríbanse a nuestro canal, déjanos un me gusta y un comentario para saber si te ha gustado. Ahora continuemos. Un veterinario no puede curarlas, pero con su ayuda, sin dudas se pueden aliviar los síntomas. El primer paso es averiguar la causa por la cual se rasca. Instrucciones. Llevarle el perro al veterinario para que pueda observar la irritación, que además puede hacer un raspado de piel, una biopsia o un análisis de sangre a fin de concluir la causa de la alergia. Eliminar el alérgeno. Si se trata de una alergia a los alimentos, el veterinario recomendará un alimento para perros hipoalergénicos, para reemplazar los alimentos presentes. Puede ser que se tenga que probar varios alimentos diferentes para perro, antes de encontrar uno que alivie la alergia en la piel. Las proteínas consisten en granos, vegetales y carne. Cualquiera de ellas puede causar una reacción alérgica. Si un detergente le provoca alergia, habrá que cambiarlo por otro. Si es por causa de lana, se debe eliminar cualquier cosa elaborada con esta que el perro esté rozando. Si se trata de polen, mantenerlo en interiores durante los brotes y lavarle las patas al entrar a la casa, en caso de que salga. Implementar el control de pulgas, ya que son los alérgenos más problemáticos. Se sugiere que todos los perros tengan la prevención de pulgas, independientemente del alérgeno que lo afecte. Bañar el perro con harina de avena coloide, que no es más que avena triturada, convertida en un polvo fino. Agregar el polvo al agua del baño y aplicarlo sobre la mascota. Darle aceite de pescado omega 3, el cual puede fortalecer la resistencia de la piel a los alérgenos. Y el veterinario los tiene en las combinaciones adecuadas para cada perro. Administrar un spray tópico sobre el área infectada para que le alivie la comezón. Y el veterinario recomendará el mejor, para la condición que presenta. Proporcionarle antihistamínicos al perro. Dos antihistamínicos comunes son, el atarax y el benadryl. Pero se debe consultar con el veterinario, antes de administrarle cualquier medicamento. Considerar la posibilidad de inyecciones para la alergia. El procedimiento de vacunas contra la alergia se llama, hipersensibilización. Esta serie de inyecciones, contiene pequeñas cantidades del alérgeno. Tratar la alergia con esterones. La prednisona se usa, comúnmente para tratar la alergia en las mascotas. Otro esteroide es la atópica. Y por lo general es más caro que la prednisona. Pero puede ser más beneficioso. Consejos y advertencias. Ser rápido en la eliminación de cualquier sustancia que pueda causar una reacción alérgica al perro. Estar atentos con la ocurrencia de efectos secundarios. Cuando el perro esté usando un esteroide. El veterinario probablemente hará análisis de sangre después de varios días. Para asegurarse de que los órganos internos del animal. Están procesando el esteroide sin causar otros problemas de salud. Nunca darle al perro un medicamento de venta libre, sin consultar al veterinario, especialmente los diseñados para humanos, podría agravar la enfermedad. Este fue todo el video amigos, espero que les haya gustado, y sea de su total utilidad. Si así fue, denle like y compartan. Suscríbanse a nuestro canal para recibir mucha más información sobre el cuidado de su mascota. No olvides activar la campanita, para ser de los primeros en ver nuestros videos. Constantemente estaré subiendo más información. Saludos y hasta luego.